Por orgullo les presumo a mis amigos Que me pare lo que pasa con tu vida Hasta ponlo el mismo cielo de testigo Pero contigo no me sirven las mentiras Es verdad que no me faltan los tequilas Pues me encanta comer con tus recuerdos Es verdad que aún conservo tus cobijas Por si las moscas me visitan un día de estos Y te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario No te voy a negar Que te lloro por ahí de veces en diario Y me sobran dolores Para llorarte veinticinco horas al día Es que mi corazón No ha podido olvidarte todavía Aunque veas desangrándose mi pecho Por favor no te preocupes Y me sobran dolores por mi vida No te fijes si es que lloro Yo me borracho Yo me borracho Y yo veré como me curo Con las heridas Y te voy a esperar Y te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario No te voy a negar Que te lloro por ahí de veces en diario Y me sobran dolores por mi vida Para llorarte veinticinco horas al día Es que mi corazón No ha podido olvidarte todavía Y me sobran dolores por mi vida 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 Y me sobran dolores por mi vida